Luego de los cambios en materia de seguridad que se dieran a nivel nacional por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, descartó la posibilidad de hacer lo mismo en esta entidad. En cuanto a la llegada del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sález Heredia, Torrecantú dijo. Por último y a tres años del gobierno de la República, Torrecantú felicitó al Ejecutivo Federal por su tercer informe de labores, asegurando a su vez que continuará la coordinación pues ha sido uno de los grandes logros. Es uno de los grandes logros la coordinación entre todas las fuerzas y yéndonos a todo lo demás, una extraordinaria no nada más coordinación sino que un apoyo sin precedentes del señor presidente de la República a quien aprovecho este foro para enviarle un deseo de éxito y de felicitación por su próximo informe de gobierno del tercer año ya, como usted bien lo dice, seguiremos trabajando de la mano como lo hacemos todos los días por Tamaulipas y por México. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.